¡Gracias por ver el video! Ahora, tú puedes, te vas te, te vas te, te vas a ir de río Agárame, te vas a ir de río Y ahora puedo ver que te vas te anda a ver Cuando encuentro una experiencia que la vida creciende en el andar Con esas salsas de un vinino voy a amar Con mi virtud Y el deseo de que la vida no se vuelva a variar La libertad de corazón